Ok, bienvenidos a todos, esperando que cada uno se encuentre muy bien, ¿verdad? Ya finalizando una semana de labores y pues tal vez para algunos casi en un porcentaje de vacaciones, ¿verdad? Y tal vez para otros todavía, ¿no? Seguimos laburando un par de días, pero de igual manera, ¿verdad? Deseándoles pues muchos éxitos en cada una de sus actividades, ¿verdad? Espero pues que ya estén cómodos, que hayan tenido un buen provecho. Y pues damos continuidad, ¿verdad? A la sesión número tres de esta capacitación, de este webinar. Y pues al mismo tiempo, ¿verdad? Informarles que el próximo sábado, pues debido a la fecha, ¿verdad? De feriado, vamos a tener este azueto. Así es que nos estaríamos viendo el próximo quince. No, perdón, doce. Sábado doce. Y con la sesión número cuatro, culminando, ¿verdad? Esta capacitación el próximo sábado veintidós. Sí, no, diecinueve. Diecinueve de agosto. Aquí estamos viendo el calendario que no era. Sí, regresamos el doce. Sábado diecinueve, pues que culminamos. Así es que gracias, ¿verdad? Por estar pendiente. De igual manera, ¿verdad? Agradecerles sus comentarios. Agradecerles, pues, cada uno de los puntos, ¿verdad? Que usted evalúa en esta capacitación, ¿verdad? Son bien recibidos en el área indicada, ¿verdad? En el área de capacitaciones. Se hace la revisión de sus opiniones. Y de esa manera, pues, vemos de qué forma mejoramos tanto en lo que es la parte virtual, la parte pedagógica, como también en la parte técnica relacionada al aula virtual. Nada más, ¿verdad? Voy a hacer un pequeño paréntesis de acorde a las observaciones que hicieron. Vean de qué el nivel en el cual nosotros nos encontramos, que es el nivel intermedio para todos los eventos que se tienen, ¿verdad? Tanto eventos presenciales como virtuales, ¿verdad? Nosotros como facilitadores llevamos un orden, llevamos un cronograma acorde a los temas que se van trabajando. Ahora bien, hay temáticas, ¿verdad? De las cuales ya a este nivel son aplicativas, ¿verdad? Hay ciertas funciones que tal vez no se van a trabajar de una manera como se estarían desarrollando en un nivel básico, nivel uno, en un básico, nivel dos. Porque ya se considera, ¿verdad?, que ese tipo de destrés fue en función ya se trabajó en esos niveles. Ahora bien, si en el caso de usted, ¿verdad?, tal vez es primera vez que participa con nosotros, ¿verdad? Es importante que haga también la revisión de los temas que se están desarrollando, ¿verdad? Y pues si hay algún punto o algún tema que usted dice, bueno, esta función nunca la he trabajado, nunca la he visto. Porque si bien, ¿verdad?, nosotros tomamos de que eso ya lo vio en los niveles anteriores, no se profundiza. Ahora, en cuanto a las guías, sí habían por ahí, ¿verdad?, creo que la guía número uno, donde tal vez se incluyeron algunas funciones estadísticas, por ejemplo, la función max, la función min, ¿verdad?, se han incorporado como en forma de una pequeña retroalimentación, ¿verdad?, como en forma de repaso de los niveles anteriores. Entonces, no implica de que no se pueda hacer, ¿verdad? Claro que sí. Y esto, pues, se trata bien de que usted, pues, practique, que usted refresque ciertas destrezas que se han venido trabajando anteriormente. Y eso es, ¿verdad?, en casi todas las prácticas. Menciono esto, ¿verdad?, porque sé que hubieron por ahí un par de observaciones respecto a las guías. Mire, este tema como que no se trabajó, este tema como que no se dio, sí, ¿verdad?, lo que es la parte de funciones estadísticas no se ha trabajado, ¿verdad?, porque eso ya usted lo viene desarrollando en los niveles anteriores. Ahora, si había ahí algún punto en la guía, ¿verdad?, que tal vez de un tema que usted desconoce, pues, con todo gusto se le puede brindar el espacio. Este día terminamos la sesión a las 18 horas. Yo me voy a volver a conectar. Voy a colocar un espacio en la sección de consultas. Voy a colocar otro enlace para que usted, pues, se pueda conectar. Y de esa manera resolvemos dudas de una forma, pues, más personalizada. Y vemos, ¿verdad?, cómo solventamos en caso de que usted lo tenga. No es obligatorio, ¿verdad? Simplemente es un aporte adicional que vamos a proporcionar al evento para poder apoyarle, ¿verdad?, en alguna duda, pues, que usted tenga. Bien, si no hay preguntas, dudas o inquietudes, vamos a dar comienzo. Voy a dar otro pequeño espacio porque sé que todavía hay personas que aún no se han incorporado. De igual manera solicitarles, ¿verdad?, este, colocar de manera completa nuestro nombre de usuario tal y como aparece en el DUI. Esto es por si hay alguna auditoría, ¿verdad?, por parte de Insafora y no nos hacen el llamado. Bien, vamos a revisar entonces, este, la agenda de nuestra presentación. Bien, mientras se incorporan, ¿verdad?, los demás compañeros. Vamos a dar un pequeño espacio y luego, pues, vamos a tomar la foto de la sesión número uno. Bien, mientras tanto vamos a revisar la agenda de esta jornada, el desarrollo de temas, hay varios temas que tenemos planificados para esta jornada, temas que tal vez son un poquitito largos, pero son un poco más suaves quizás a lo que hemos venido trabajando. Pero de igual manera, ¿verdad?, vamos a tratar la forma de cumplir con los tiempos, los prácticos, ejercicios, el desarrollo del examen práctico número uno que vamos a elaborar y, pues, el cierre de la sesión. ¿Cuáles son los temas presentados para esta jornada? La validación de datos, los filtros, los filtros avanzados. Es probable que lo que es la parte de filtros avanzados, nada más demos un inicio y le demos continuidad en la siguiente clase. Pero de igual forma, vamos a tratar la manera de poder cumplir con la temática. Los ejercicios de aplicación, ¿verdad?, en cada uno de los temas. Espero que ya hayan descargado todo el material didáctico que está en el espacio del aula virtual. Si no, por favor, hágalo para que así ya usted ya tiene listo el material en el cual vamos a desarrollar. Bien, como objetivo de la sesión, ¿verdad?, es que al finalizar esta jornada, usted sea capaz de utilizar las herramientas de validación de datos. Filtros de información en tablas o bases de datos de Microsoft Excel. Bien, ese es el objetivo, ¿verdad?, esperando, pues, cumplir y que al final de la jornada usted se sienta satisfecho de lo trabajado en estas horas. Bien, vamos a iniciar con lo que es la parte de la validación de datos. En el caso de la validación de datos, esta es una herramienta bastante bonita porque le va a permitir a usted desarrollarse en una base de datos para que pueda restringir, para que pueda controlar qué tipo de datos desea incluir en su tabla, ¿sí? Dice que se utiliza para controlar el tipo de datos o los valores que los usuarios pueden escribir en una celda. Eso es lo que le permite. ¿Qué tipo de datos yo voy a colocar en la celda A10? ¿Qué tipo de datos yo voy a ingresar en el rango de B2 hasta B10? Yo puedo restringir que solamente me permita valores decimales, no negativos, no fechas, no texto. Solamente valores decimales, ¿sí? Eso yo lo puedo restringir en un rango de celdas. Yo puedo determinar, ¿verdad? Que en el rango de celdas desde B10 a B20 solamente me permita fecha. No un valor negativo, no un valor entero, solamente fechas. Y eso lo puedo restringir mediante la herramienta de validación. Dice que la validación es útil cuando usted desea compartir un libro con otros miembros de la organización. Por ejemplo, acá en este caso, si yo preparo un libro con 10, 11 hojas de cálculo, yo puedo asignarle a cada uno de ustedes una hoja de cálculo para que ingresen toda la información que necesito a cada una de las tablas que yo pueda configurar. Entonces, ahí es donde va a ser útil la validación. Porque a Norma yo le puedo asignar la hoja 1. A Juan le puedo asignar la hoja 2. A Maritza le puedo asignar la hoja 3. A Abigail le puedo asignar la hoja 4. Norma va a controlar el ingreso de los productos. Juan va a realizar el inventario. A Abigail va a controlar el despacho de producción. Entonces, ya he dejado marcada en mis tablas de datos qué es lo que va a ingresar. Por ejemplo, Norma no va a poder ingresar cualquier tipo de fecha en los registros. ¿Por qué? Porque yo le voy a dar una restricción desde qué fecha hasta qué fecha. Yo le puedo restringir un periodo de tiempo. Y eso lo hago a través de la información. Si Abigail va a controlar o va a ingresar los nuevos productos para crearme un inventario, yo le voy a restringir qué tipo de código va a asignar a cada producto. Códigos que no se repitan. Y eso lo asigno a través de la validación. Entonces, si yo soy la que voy a desarrollar un libro principal, un libro máster, por ejemplo, entonces yo soy quien va a asignar esos criterios de validación, esas reglas de validación a los distintos rangos de celdas que estén dentro de la tabla o dentro de las diversas tablas de cada una de las hojas de cálculo. Ahora bien, se prepara esto con el objetivo que la información sea exacta. Somos humanos, nos podemos equivocar por escribir un número, puedo escribir una letra. Por escribir una letra, puedo escribir un número, que es algo normal. Pero si estoy controlando información en bases de datos, yo deseo y necesito que esos datos sean exactos, sean coherentes. Entonces, eso lo puedo controlar a través de la validación. Ahora bien, alguien me puede decir, pero Miguel, ¿y cómo es que va a controlar esos datos? Sí, tienen muchas bases de datos en las diversas tablas, pero ¿cómo va a saber si Norma ingresó los datos correctos? ¿Cómo vamos a saber si Abigail no repitió un código de producto? Son aspectos que vamos nosotros a modificar y a configurar dentro de lo que es la validación de datos. La validación de datos nosotros la vamos a encontrar a través del menú datos. Ahí vamos a encontrar la validación a través del menú datos. Acá nos dice validación de datos. Escoja, oiga, escoja una regla de la lista para limitar el tipo de dato que puede escribir, que puede ingresar, que puede asignar a una celda. Por ejemplo, puede proporcionar una lista de valores como 1, 2, 3 y solo permitir números, ojo, mayores a 1,000 como entradas válidas. Entonces, ese tipo de restricción, ese tipo de limitantes o de intervalos, lo puedo definir dentro de la validación de datos. Ahí voy a elegir las diversas listas o, perdón, criterios a validar. Criterios de datos a validar. Acá en esta otra ventana que se muestra cuando yo activo la herramienta de validación, voy a visualizar en configuración permitir. Aquí me muestra una lista de los criterios de validación. Fecha, hora, número entero, decimal, texto, longitud y también criterios de forma personalizada, porque usted también tiene la facilidad de poder personalizar un criterio de validación. Ahora bien, una vez usted configure el criterio de validación, podemos verificar o asignar un mensaje de entrada. Porque cómo va a saber Abigail que no tengo que repetir los códigos, por ejemplo. O qué tipo de información va a asignar ella a una base de datos. Entonces, yo puedo, ¿verdad? Por ser la que administra las hojas de cálculo, es mi deber asignarle al usuario un mensaje de entrada para saber qué tipo de información le va a colocar. Si no, ¿cómo va a saber la persona? ¿Sí? Si a mí me dan nada más una tabla de datos, ah, yo voy a empezar a escribir. Ajá. Pero imagínese que en la sección de fecha yo coloque el salario base. O en la sección de fecha. Yo coloqué cualquier fecha. 30 de febrero del 2023, que no existe. Me lo va a permitir. Excel me va a permitir el ingreso de esos datos. Él lo va a permitir y no me va a decir nada. Pero a través de un mensaje de entrada yo puedo establecer, mire, aquí solo va a ingresar fecha en el periodo del 15 de julio al 30 de noviembre, por ejemplo. Si se equivoca, defínale un mensaje de error al usuario. Mire, se equivocó. Mire, dato inválido. Mire, revise. Mire, solamente en el periodo, perdón, en el intervalo tal va a ingresar información. Entonces, si es otra persona quien va a trabajar en la base de datos, es importante establecer un mensaje de entrada para que el usuario sepa y definir un mensaje de error en caso que el usuario se equivoque. Bien, voy a quedarme hasta acá. Vamos a la parte práctica. Espero que hayan descargado los ejercicios. Si no, le voy a dar un espacio chiquito para que descargue todo el material didáctico. Bien. Mira, ahorita no puedo. Vamos a comenzar con el primer ejercicio. Validación de datos. Ejemplo. Es este. Vamos a iniciar con este ejercicio. Ejemplos. Validación de datos. Espero que ya lo tengan. Pulgares arriba, por favor, si lo tienen. Si no, esperamos un ratito. Ejemplos. Validación de datos. Ok. Bien. Gracias. Ahí a los que ya están con el archivo. Gracias, Juan. La compañera también que ya lo tiene. A través del chat. Están indicando Sonia Norma. Ok. Bien. Veamos entonces. En este caso, ¿verdad? Si usted observa el rango desde A3 hasta A9. Esta es una tabla de registro de ciertas personas que vamos a incorporar su fecha de ingreso, el monto, a otorgar el género y la edad. ¿Sí? Vamos a validar entonces. Acá en el caso de los nombres, si yo escribo 10, 10, 10, 10, un valor numérico, enter, mire, valor no válido. Aquí yo a lo dejé validar. Valor no válido. El usuario solo puede introducir ciertos valores a la celda. Es decir, que no puedo colocar un valor numérico. Aquí ya está restringido para que solamente el nombre, datos, tipo carácter, pueda ingresar. ¿Cómo voy a verificar eso? Si usted observa, voy a seleccionar el rango desde A3 hasta A9. Desde A3 hasta A9. Bien. Datos, como mencionamos en la lámina, datos, validación de datos. Bien. Ahí está, para que usted escoja una regla de la lista para limitar. Ahora bien, aquí en validación, en la configuración, dice lista personalizada. Aquí la validación yo ya la dejé dentro de la plantilla. Entonces, esta es un criterio de validación personalizada. Esta función, es texto, le permite solo aceptar datos tipo carácter, información tipo texto. Eso es lo que le permite. No más. Por eso es que cuando escribimos un valor numérico, emite un error. Ahora bien, en mensaje de entrada no tengo, todavía he configurado nada. Coloque por favor en título, texto. En el mensaje, ingrese el nombre de los nuevos usuarios, punto. Ingrese el nombre de los nuevos usuarios, punto. Estamos configurando el mensaje de entrada. Vamos ahora a mensaje de error. Título, error. Título, error. Mensaje de error. valor introducido inválido. Valor introducido inválido. Esto es, en caso la persona se equivoque por poner María, coloca 0020, por ejemplo. O 1000, por ejemplo. Entonces, la configuración es la siguiente. Igual es texto a 3. ¿Por qué? Porque a partir de la celda a 3 hacia abajo es que estamos configurando mediante la función es texto que solamente nos permita caracteres en ese rango de celdas. Esta es una, es un criterio de validación personalizado. No hemos elegido ninguno de la lista de criterios de validación. Bien, mensaje de entrada. Texto. en título ingrese el nombre de los nuevos usuarios y la persona se equivoca de tener error valor introducido inválido. Aceptar. Vea que usted se desplaza en el respectivo rango de celdas y ahí aparece el texto. Ya bajamos acá al siguiente. Ya no se muestra el mensaje de entrada. Y ahí está. mire. Observa, me desplazo a la derecha. El mensaje de entrada solamente se encuentra en ese rango. Ok, vamos a coletar entonces María de la paz. Enter. Me lo permitió. Camila Campos. Enter. Me lo permitió. 10, 20, 20, 20. Oh, oh. Mire, valor introducido inválido. Reintentar. Este es el tipo de mensaje de detener que solamente me permite dos opciones, dos alternativas, o reintentar o cancelar. Si yo hago clic en reintentar, me regresa a la celda dentro de la cual tengo que modificar el valor introducido. Mario López. Enter. 25, 25. Enter. Valor introducido inválido. Si yo hago clic en cancelar, observe, se desactiva, si elimina, borra el dato introducido. Preguntas, dudas o inquietudes. ¿Estamos? Coloco 20, reintentar. 30, reintentar. Juan Antonio Martínez. Gente. Ahora, si es combinado, acá me permite, me preguntan, ¿verdad? Si es combinado con letras y números, igual no lo permite. Aquí sí hay una variante, mire. Si yo coloco números, 3, 30, Felipe, mire, aquí si me lo permite, 30, Felipe, 8, 8, reintentar, 5, Carlos, si lo permite. Aquí en este caso sí. Ya, pero si usted nada más coloca la cantidad, ahí no. O no sé, Juan, si a usted así como lo estoy mostrando ahorita, no se lo permitió o sí. Ah, ok, igual que mí. En este caso sí, aquí sí, como podemos ver, lo deja pasar. Bien, estoy utilizando un tipo de mensaje de alto, sí, tipo de mensaje alto o de detener, es este, el de la X. Bien, reintentar. Luis, ahí sí. Ok, esto es en el caso, verdad, de una validación personalizada. bien, vamos a la siguiente con fecha de ingreso. Bien, seleccionamos el rango y vamos ahora a irnos a datos, validación, configuración, y vamos a indicar fecha. 15 del 07 del 2023, fecha inicial, fecha final, 30 de noviembre del 2023. Miren. ¿Estamos? Preguntas, dudas o inquietudes. Bien, vamos ahora al mensaje de entrada. Título, fecha. Ingrese la fecha en el periodo del 15 de julio al 30 de noviembre. Así, pues, el usuario que va a escribir esta información ya está sabedor de qué tipo de fecha va a colocar, porque si él empieza a colocar a diestra y siniestra, pues, la fecha de mañana, la fecha de hoy, la fecha del mes pasado, y empieza pues a darle, a colocar esta información y no le doy un aviso, ¿verdad? ¿de qué tipo de dato va a utilizar? Pues, solamente va a ir colocando. Ahora bien, en el caso de que se equivoque, un mensaje de error. Título, error, fecha. La fecha ingresada es fuera de rango. La fecha ingresada es fuera de rango. ¿verdad? aceptar. Bien, veamos. Entonces, ahí nos aparece, ¿verdad? El mensaje, fecha, fecha, fecha. Si me voy a la siguiente, ya no. Coloco 20 del 06 del 2023. No, fecha inválida, fuera de rango, reintentar, 16 del 07 del 2023. ¿Sí? 28 de septiembre del 2023. ¿Sí? 31 del 012 del 2023. Oh, oh, no. Pero, perdón, tenemos que ir poniéndole la fleca, ¿verdad? Porque si no, nos da error. Sí, 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 en este caso sí, voy colocando así la fecha. Ya después, si usted quiere una fecha en formato largo, pues entonces ya usted la define, ¿verdad? Aquí se la voy a cambiar, no sé. Ah, como llegué hasta la 30. Ajá, es que tenía 31 de noviembre. 30. Ahora, en este caso, pues que yo quiera la fecha en formato largo, inicio, fecha, largo. Aquí da error de hashtag porque no cabe en el rango de, perdón, en el ancho de la columna. Ahí la cambié a formato de fecha larga. ¿Sí? preguntas, dudas o inquietudes. Vale. Quiero que vean lo siguiente. En el caso del tipo de mensaje de error, si yo coloco 10 del 05 del 2023, es ese tipo de mensaje que emite. un mensaje de detener o un mensaje de alto. Vea que nada más se muestran dos botones, reintentar y cancelar. Si yo hago clic en cancelar, elimina la información presentada, elimina, ¿verdad? los datos colocados. Si yo hago clic en reintentar, me regresa, ¿verdad? Obviamente a esta celda para que yo pueda corregir, para que yo pueda volver a colocar el dato. Eso es en el caso del estilo de mensaje de detener. Vamos a configurar ahora aquí monto a otorgar. Miren, seleccione monto a otorgar, datos, validación, datos, validación y en permitir número decimal. el monto a otorgar, perdón, número entero, vamos a dejar con el teo, el monto a otorgar va a ser mínimo mil y el máximo cinco mil. bien. Mensaje de entrada, título, monto, ingrese los montos entre mil y cinco mil. Ingrese los montos entre mil y cinco mil. mensaje de error, título, error, título, error, mensaje, valor introducido, inválido, valor introducido, inválido. Bien, aceptar, entonces vea, el mensaje solamente se muestra en este rango, aquí en este otro el mensaje es diferente, monto a otorgar quinienta, ah, perdón, me faltó algo, voy a regresar, voy a seleccionar de nuevo, dato, validación, en el tipo de mensaje, vea, voy a cambiarlo, en lugar de que sea detener o alto, elija advertencia, 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 vea, vea, el símbolo es diferente, aceptar, colocamos trescientos, tres mil, perdón, si me lo acepta, trescientos, dato inválido, mira, observe, en cuanto al mensaje de error, es un poco diferente, aparece un triangulito, con un signo de exclamación hacia abajo, cuatro botones, sí, no, cancelar, y ayuda, ¿qué respuesta le voy a asignar? ¿o qué va a pasar si yo presiono sí? ¿qué puede suceder que si presiono no? ¿qué cambio se va a observar si presiono cancelar? Si le digo que sí, desea continuar, mire, lo dejo pasar, un dato que no está, en el interval, observe eso, voy a colocar mil, si lo aceptó, ochocientos, ¿desea continuar? no, y me regresa a la celda, setecientos, desea continuar, sí, me dejo pasar, seiscientos, desea continuar, no, quinientos, cancelar, mire, elimino, pregunta señores, ¿qué pasa si yo presiono, preguntas, ¿estamos bien? con la presentación del ejercicio, con el ejemplo, estamos definiendo, ¿verdad? diversos criterios de validación, ¿verdad? con el objetivo de que solamente, pues, podamos incorporar cierta información, a áreas específicas de la tabla, eso es lo que estamos colocando, tipo texto, donde nada más nos permite, colocar valores de carácter, fecha de ingreso, un intervalo de fecha, monto a otorgar, un intervalo de valores numéricos, en este caso, hemos asignado también decimal, ahora, aquí me lo permitió, ¿sí? ¿verdad? por el tipo de mensaje, voy a dejarlo ahí, porque mire, Denise, pero ahí se fueron los trescientos, y se fueron los setecientos, ¿qué va a pasar cuando este reporte se pase? ¿qué va a suceder? ya lo vamos a ver ahorita, esto es porque el usuario se equivocó, ¿verdad? y así lo dejó, bien, vamos con los géneros, en el caso de los géneros, ¿verdad? vamos a determinar si es masculino, femenino, u otro, hasta ahí, ¿verdad? pero para no estar escribiendo que este sí, este no, vamos a hacer entonces una lista de validación, voy a crear acá una hoja nueva, miren el signo más, y vamos a anexar, género, femenino, masculino, eso lo estoy haciendo en otra hoja de cálculo, Denise, ¿y se podía haber creado en la misma hoja de cálculo? claro que sí, no había ningún problema, bien, ¿lo tienen? vamos a seleccionar, miren, femenino, masculino, otro, otro, ¿verdad? bien, voy a seleccionar todo el rango, para asignarle un nombre al rango de cálculo, acá, en el menú fórmulas, crear desde la selección, menú fórmulas, crear desde la selección, bien, acá me pregunta, ¿va a crear nombres a partir de qué valores? ¿a partir de la fila superior, a partir de la columna izquierda, o a partir de la fila inferior? ¿a partir de quién va a crear los nombres? bueno, yo le voy a indicar que a partir de la fila superior, ¿para qué? para que me aparezca la palabra género, asignado como nombre, ojo, como nombre de rango, la palabra género, no va a pertenerse al rango, él va a ser el nombre asignado, porque aquí dice, crear los nombres a partir de valores, aceptar, bien, no voy acá al cuadro de nombres, mire, género, y ya está, muy bien, ¿qué observa? Guadalupe, ¿qué observó del ejercicio? ¿qué observa? Buenas tardes licenciada, hola, hola, buenas tardes, a ver, píjese que me quedé en lo del monto, a otorgar, en lo del monto, va a estar, solamente seleccionar todo el rango, datos, validación, ahí está la configuración, verifícala, ok, gracias, bueno, bien, estamos en datos, validación, y en la hoja de, de, validación. ¿Están en error? Gracias. 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 Ok, listo, gracias. Bueno, bueno. Entonces, aquí, verdad, le va a permitir, perdón, aquí estamos en género, en género. Bien, ¿qué observa, verdad, al momento que usted asigna acá el género? Mire, ¿qué observa? Guadalupe. Solo selecciona las tres columnas de la A2 a la A4. Exacto, solamente toma, verdad, desde la A2 hasta la A4. Esta palabra género lo tomo como etiqueta, como nombre. Sí, si yo estoy ubicada en C, género, mire, se va directamente a este rango. Entonces, ese rango que acabamos de crear nos va a servir para la validación. Seleccione, por favor, todo el rango de celdas, datos, validación. Bien, permitir, lista, igual, signo igual, le vamos a asignar el nombre que él definió. En este caso sería igual género. Igual género. Igual género. ¿Estamos? Bien, vamos ahora a mensaje de entrada. Título, género. Seleccione el género de la persona. Mensaje de error. Vamos a dejar ahora el de información. Error. Dato inválido. Bien, pregunta si alguien se ha quedado en algún punto de la configuración. Aquí lo dejo. Disculpe, licenciada, yo quiero saber cómo es para crear el género. ¿Para qué? Para crear el género. Para crear el género. Sí, el género. Bien, me fui a otra, a otra hoja de cálculo. ¿Puedo haberlo creado acá? Claro que sí, ¿verdad? Pero yo me fui a esta otra nueva y escribí estos datos. ¿Ya los tiene? Sí, ya. Entonces, selecciona datos, perdón, fórmulas, administrador de nombres, perdón, fórmulas, crear desde la selección. De acuerdo, ¿verdad? Luego, aceptar y acá en la hoja. Acá. Seleccionamos el género. Datos, validación. Uy, se me borró. En permitir lista, igual, género, mensaje de entrada, título, género, seleccione, o aquí no sería ingresar, sino que seleccione el género de la persona. género de la persona. Mensaje de error, esto es en el mensaje de entrada, ahora en el mensaje de error, va a elegir uno de información. Título, error de género. Valor, dato seleccionado, inválido. Dato seleccionado, inválido. Dato seleccionado, ¿bias? Bien, mensaje de entrada, configuración, estamos listos a aceptar. Si usted hace clic en el botón aceptar, mire, observe que en cada una de las casillas se van mostrando unas pequeñas flechitas, ¿verdad? Esa es una flechita de lista que al momento de seleccionar, ah, para la fecha larga, acá, mire, selecciono el rango de celdas, inicio, formato, fecha larga. Revíselo, por favor. Hola, es que fíjese que le di así, pero me sale así como que no me salen los números, así como con letra, así como le aparece a usted. Ah, vale, sí, probablemente que el ancho de la columna le aparece así. Uso, hay que cambiar el ancho de la columna. Sí, hoy sí, gracias. Cuando se les dé ese tipo de error, es un error que no se pueda solventar, cuando aparezca ese tipo de resultado, nada más hay que modificar el ancho de la columna. Y esto es para cualquier dato, ¿verdad? Más que todo cuando son numéricos, mire, en resultados de funciones, de fórmulas, ahí. Va, muy bien. Entonces, vea de que en la sección de género, aquí aparece femenino, masculino, otro. Esa es una validación. Un tipo de validación de lista. ¿Por qué razón? Porque le va a permitir a usted seleccionar el dato requerido. No va a estar escribiendo, no va a estar pensando que pongo aquí, que pongo allá. No, simplemente es que se selecciona en la lista los valores correspondientes. Bien, ¿preguntas, dudas o inquietudes? Bien, ¿preguntas, dudas o inquietudes? ¿Preguntas, señores? Bien, vamos con la edad. En el caso de la edad, ¿verdad? No puedo colocar una edad de 25.10, ¿verdad? Solamente tienen que ser, pues, valores exactos. Mucho menos, ¿verdad? Un valor numérico. No puedo colocar 30.5, ¿verdad? Si me lo acepta Excel, soporta, ¿verdad? O recibe cualquier tipo de información que usted vaya a colocar. Valores numéricos, fechas monetarios, texto negativo, etc. Pero aquí yo voy a restringir que solamente sean valores enteros. ¿Qué tipos de edad? Datos, validación, validación, configuración, número entero, número entero. Y aquí le voy a indicar, número entero mayor o igual que 18. Mayor o igual que 18. Y eso lo estoy especificando en el intervalo, tomando en cuenta, ¿verdad? Los tipos de operadores lógicos que estamos incorporando acá, que en un momento, pues, trabajamos diferente de uno mayor, mayor que, menor o igual, igual, etc. Entonces, ese es el tipo de validación que estoy asignando. Que nada más me permita, ¿verdad? Valores mayores, edades, perdón, edades mayores a, mayores o igual que 18. Bien, preguntas o inquietudes. Mensaje de entrada, título, edad. Mensaje de entrada, ingrese. Ingrese la edad del usuario. Ingrese, coma, de preferencia, mayor o igual a 18 años. Mayor o igual a 18 años. Mensaje de error. Error. Edad inválida. Edad inválida. Edad inválida. Edad inválida. ¿Bien? Aceptar. ¿Ok? Entonces, vea que en este rango solamente nos aparecen los mensajes de entrada. Desde E3 hasta E9. Desde E3 hasta E9. Colocamos, ¿verdad? La edad. Si yo escribo 15. Ah, ah. Reintentar. Veinte, sí. Cuarenta, sí. Cien, sí. Ahora, aquí simplemente pues tengo que modificar el formato. Porque el valor entero sí lo está aceptado. Simplemente acá en la moneda lo dejamos general. General. Bien. Colocamos este, las edades. Veinticinco. Aquí como solamente me permitió 100, ¿verdad? A menos que yo indique, mire. Datos, validación, configuración, mayor que 18 o entre mínimo 18, máximo 65 por lo menos. Aceptar. Sí, coloco 100. Intentar cancelar. Muy bien. Señores, vamos a activar cámaras para hacer la toma de la fotografía. Aplicamos, por favor, cámaras. Verifiquemos, por favor, si nuestros nombres están completos. Verifiquemos, por favor, si nuestros nombres están completos. Ok. Bien, activamos cámaras, por favor. Ok. Estamos. Uno, dos. Ya les aviso, no la vayas a quitar. Tres. Verificar. Ok. Ya. Muchas gracias. Bien, seguimos. Bien, seguimos. Bien, vamos ahora, ¿verdad? A revisar el siguiente, la siguiente hoja que se llama ejercicio. Aquí, ¿verdad? Ya está más o menos, pues, este configurado, ¿verdad? Vamos a definir, vamos a ver en la primera, en el primer rango que dice nombre. Bien, defina por favor acá en esta sección, permitir personalizada, igual es texto, ¿a partir de dónde? A partir de la celda A2. Bien, vamos a dejar este, el mensaje de entrada, lo voy a omitir y me voy a ir directo al mensaje de error, ¿verdad? Eso es por cuestión de qué tiempo, para avanzar, porque así necesito que veamos lo que es la activación de los círculos cuando hay datos inválidos. Entonces, en el mensaje de error, aquí lo voy a dejar el de detener, aceptar. Bien, si yo escribo acá un nombre, Camila, ahí está. De Pedro, ahí está. Luis, ahí está. 500. No, no, no me lo permite. Cancelar. Bien, vamos a ir a los montos. Seleccionemos por favor el rango de los montos. Validación. En el monto le voy a asignar número decimal mayor o igual que mil en los montos, mayor o igual que mil. No le voy a poner mensaje de entrada, me voy a ir a mensaje de error y el tipo va a ser de advertencia. Vale, voy a dejarle ahí la configuración para que la tome en cuenta, por si le falta. Este, disculpe, ¿cree que puede poner en el nombre la parte de configuración, en la validación de datos? Claro que sí. Lo que hicimos fue asignarle que solamente nos permita texto, ¿sí? Similar al ejercicio anterior. Aquí lo vamos a colocar. Cheque. Cheque. Me confirma cuando lo tenga. Y en el tipo de mensaje es el de detener. Mensaje de mí. entrada no tendría, ¿verdad? No le asigné. Solo mensaje de error, de detener o de alto. Dependiendo de la configuración, así se va a llamar detener o alto. Gracias. Bueno. Va, entonces estábamos en el monto. Validación. Configuración. Decimal mayor o igual que mil. ¿Ya? Mensaje de error. Este quiero el de advertencia. Error monto. Error. Valor no valido. Valor no valido. Cheque. Cheque. Bien, ¿lo tiene? Aceptar. Ok. Colocamos entonces acá en el monto. Seis mil. Si lo permite. Quinientos. No lo permite. Vea ahora. En el tipo de mensaje, ¿verdad? Nos está dando a mostrar un mensaje donde nada más dice desea continuar. Sí o no. Si yo le indicó que sí, me dejó pasar los quinientos. Dos cien. Cuatrocientos. Inválido. Desea continuar. No. Me regresa a la celda para que yo modifique los datos. Ochocientos. Ochocientos. Ocho. Ocho mil. Me permitió. Trescientos. Desea continuar. Sí. Cien. Desea continuar. Cancelar. Vea que a diferencia del tipo de mensaje de detener o de alto, este, si yo me equivoco, ¿verdad? En el dato introducido, me envía la advertencia. Me avisa. Me informa. Pero me permite que yo pueda seguir y que coloque, ¿verdad? El valor introducido. Por ejemplo, coloco ABC. ¿Desea continuar? Sí. Mira. Y restringí en la regla valor entero. No decimal. ¿Verdad? Mínimo mil. Pero mire, Denise. Ahí va a quedar esa información. Y cuando se haga la revisión, ¿verdad? Nos van a llamar la atención. Bueno, uno puede decir, no, no se va a fijar. Mi jefe inmediato, ¿verdad? Al momento de que se imprima, no se va a pasar por desapercibido. Entonces, ya vamos a verificar, ¿verdad? Con una herramienta la cual nos va a permitir poder identificar si hay errores inválidos introducidos en la base de datos. Vamos a lo que es el departamento. Me voy a ir acá a la derecha. Voy a colocar departamento, recursos humanos, contabilidad, informática, gerencia, comercio. Aquí tenemos el departamento. Voy a copiar este formato. Vamos a crear entonces la lista de validación para el departamento, para el rango del departamento. Porque no quiero estar escribiendo los departamentos. No los selecciono. Vale, ¿lo tiene? ¿Y tenemos escrito esta lista? Sí. Gracias. Bien, vamos a seleccionar entonces todo, mire, desde departamento hasta comercio. Fórmulas, crear desde la selección. Fórmulas, crear desde la selección. Señores, si en algún momento alguien se queda al otro lado, levante la mano, vuelvo a repetir, ¿sí? Y considera también que voy un poco rápido, por favor, dígamelo. Bien. De fórmulas, crear desde la selección. Aquí he colocado todo. Ahora bien, en esta lista yo no quiero que aparezca departamento, pero estoy seleccionando todo. Dígame, Guadalupe. Podría repetir lo de los montos, por favor. En el caso, sí. En el caso de los montos, la configuración, no sé si en esa parte usted se quedó. Datos, validación. Bueno, el criterio de validación es decimal mayor o igual que mil. Cheque. ¿Me dice? Listo. Y en el mensaje, el de advertencia. En el mensaje, el de advertencia. Tengo una consulta. Fíjese que no me aparece donde aparece lo de las columnas, A, B, C, ni lo de las filas. No sé cómo lo oculté. Ah, va. Ya voy. Gracias. El menú inicio, a la derecha, celdas, mostrar. Ya se lo muestro. ¿Me avisa, Guadalupe? El mensaje de entrada. No, mensaje de entrada no le pusimos. No le pusimos para avanzar. Ah, bye. Gracias. Ok, aceptar. Vea, verifique acá en el menú. Ah, este, Norma, coloque así valores. Aunque no sean los correctos, coloque, por favor, valores acá. Bueno, el que hay en inicio, Norma, se va a formato. Hay una que dice, eh, ocultar, mostrar. Aquí, ocultar y mostrar. Mostrar filas, mostrar columnas. Cheque. Ahorita estoy viendo. Si no me comparte. Y ese que le doy, pero no, no, no me hace el cambio. Y lo que estoy viendo que en este archivo, en las otras hojas, sí está bien. Solo en este de ejercicio es que me apareció oculto. Compártame la pantalla. Ahorita. Ya está viendo mi pantalla. Sí, ya. Es que no se ve. Ah, las filas y las columnas, a la de izquierda, ¿no? Sí, no sé. Y dice acá, donde dice mostrar fila. Ah, la parte de las etiquetas, ¿verdad? Ajá, todo lo de ABCD, lo que. Sí, porque mire estas hojas. Y el mismo archivo. Ahí sí, solo aquí, ¿no? No sé por qué. Sí. Ajá. Vámonos a vista, al menú vista. Después de, ajá, hay encabezados. Ahí está. Gracias. Gracias. Vamos a ver. Entonces, en el caso de departamento, bien, ya habíamos colocado acá al lado derecho. Aquí nos habíamos quedado, me parece. En colocar, ¿verdad? Esta lista de diversos departamentos que pueden existir en una empresa. Entonces, estando acá, pues, mencionamos, vamos a seleccionar todo el rango. Luego, datos. Datos. No, perdón, fórmulas. Y acá. Crear desde la selección. ¿Qué es lo que hace esto? Que le permite a usted, ¿verdad? Crear, ¿verdad? Los rangos mediante un nombre superior, ¿verdad? Ya lo habíamos visto anteriormente. Y vamos a seleccionar siempre fila superior. ¿Para qué? Para que él tome este nombre. Departamento. Aceptar. Bien, voy a regresar. Mire, si yo me voy acá al cuadro de nombres. Mire, tengo género. Me lleva a esta sección. Hago clic. Departamento. Me lleva a la sección de departamentos, que está acá al lado derecho. Continuo a mi tabla. ¿Ya? Bien, va. Entonces, vamos a departamentos. Voy a crear acá todo el rango. Datos. Validación. Configuración. Lista. Igual. Departamento. Acuérdese que está en plural. No, perdón, en singular. Igual departamento. Revise. Mensaje de error. Vamos a seleccionar el de información. En el anterior, utilizamos el de advertencia. Vamos a seleccionar el de información. El de información. Título. Error. Dato seleccionado. Incorrecto. Dato seleccionado. Incorrecto. Mensaje de entrada no estamos colocando. Configuración. Lista. Igual departamento. Es necesario que usted coloque el signo igual para mandar a llamar los datos. Si usted nada más coloca el nombre, es probable, ¿verdad? Que no funcione exactamente el mostrarse, ¿verdad? La lista de valores. Bien. Aceptar. Entonces, si usted observa, mire, aquí está. Informática. Gerencia. Bodega. Mire, se me olvidó. Está el de bodega. Agréguelo. Dato seleccionado. Incorrecto. Mire ahora el tipo de mensaje. El estilo del mensaje. Es diferente. En el de alto o de detener, el símbolo es de color rojo. El de advertencia es de color amarillo. Y este, el de información, es de color. Simplemente muestra tres botones. Si yo hago aceptar, me dejo pasar. Mire, le falta el de empaque. Empaque. El departamento de empacar. Aceptar o seleccionar. Cancelar. Mire. No, tiene que elegir los departamentos que están en este rango. Sí, pero me faltó el de empacado. Empacado. Vamos a dejar. Aceptar. Si usted ha venido observando, como hemos llevado la lógica de este ejercicio, hay dos columnas. Hay dos rangos de celdas que hemos configurado, cada uno de ellos de diferente manera. Ahora, utilizando, perdón, hemos configurado tres tipos, tres tipos de rango. El rango de la columna A, B y C. En cada uno de ellos, hemos configurado las diferentes formas de establecer un estilo de mensaje. El de alto o el de detener, el de advertencia y el de información. En el de información y el de advertencia, hay datos que me permite pasar, que me permite dejar, aunque no estén en el rango o en el criterio que estamos estableciendo. Ajá, pero ahora, mire, y esto cuando lo lleven a revisión, van a ver los datos y todo eso. Ok, mire, la misma lista de validación me puede permitir poder activar mediante círculos rojos, marcar aquellos datos no válidos, como cuando usted toma un papel, ¿verdad? Está revisando la información de la base de datos y en color rojo, ¿verdad? Está circulando los datos que sean inválidos. Esto mismo hace la acción. Observe, datos, rodear con círculos datos no válidos. Gracias. ¿Preguntas o qué opinan al respecto a la herramienta? ¿Dudas o inquietudes? Lo voy a repetir, por favor. Claro que sí. Si usted ha venido observando en los tres ejercicios, ¿verdad? En la columna A, B y C, hemos configurado de diferentes maneras el rango de la columna A, el rango de la columna B y el rango de la columna C. En el caso de la columna B y C, 500, 300 y A, B, C, son datos que no deberían de colocarse o que al colocarlos se dejaron pasar por el tipo de mensaje de error. Señor, ¿cuál es el monto? El monto debe de ser como mínimo 1,000. ¿Ya? Pero me ha dejado colocar 500. Miren, me dejó colocar 300. Y ahí hay un texto que dice ABC. Lo mismo en los departamentos. Hay una lista de departamentos que se debe de, que se debe de, donde se debe de ir seleccionando el departamento al cual pertenece el nombre de usuario o el nombre del empleado. Pero bodega y empacado no están en la lista. Esos no deberían de incorporarse. Pero miren, ahí han aparecido. Inclusive San Salvador, que ya estaba. Porque estos son datos que están marcados que no deberían mostrarse. Que son, miren, datos no válidos. Datos no válidos porque no están dentro de la configuración de la validación. ¿Me doy a entender, Norma? Sí. Gracias. ¿Me explico? Entonces, esta acción lo que hace es, ya lo vuelvo a colocar, Edwin. Esta acción lo que hace es que activa, ¿verdad? Esos elementos, perdón, esos valores o esa información que no debería de estar dentro de la validación. O sea, digamos que yo esta base de datos se la doy a Guadalupe. Y Guadalupe, pues, en vez de seleccionar cada uno de los departamentos, pone solo ABC, 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 XYZ, por ejemplo. Y tenía que haber seleccionado de la lista de los departamentos cada uno de los datos que aparecen dentro de la lista. En lugar de monto, de un monto arriba de mil dólares, ella a todos les puso cien, cincuenta, cien, cincuenta, cien, cincuenta. Y la información aquí viene, al momento de que yo la revise voy a verificar, ah, en datos, rodear con círculos datos no valios. Aquí yo voy a verificar que esta información no es la correcta. No es la que debería de visualizarse o no está dentro de los parámetros o intérvalos de validación. ¿Me explico? Exacto. Tendrían que ser esos, ¿verdad? Porque bodega y empacado no están en esa lista. Ah, mire, pero como no están, yo pudiese agregarlos. Claro que sí. Claro que se pudiese agregar. Claro que se pudieran agregar. Si yo me voy acá al lado derecho, donde tengo la lista de los departamentos, puedo colocar empacado, bodega y otro más. Bien. Entonces, ahora, aquí los he agregado, pero si yo me voy acá a la lista, mire, pero empacado y bodega no me aparecen todavía. Entonces, voy a seleccionar nuevamente el rango, mire, y me voy a fórmulas, crear desde la selección. Ah, no, perdón, perdón, perdón. Administrar nombres, administrar nombres. Y acá, en departamento, ¿qué creen lo que voy a seleccionar? Aquí están los datos que alimentan. La lista, recursos humanos, contabilidad, informática, gerencia, ahí están. Ahí están. ¿Qué voy a seleccionar para agregar empacado y bodega? Mire, modificar. Modificar. El botón modificar es el que me va a permitir, aquí, se refiere a volver a seleccionar todo el rango. Mire. Y ahí también le podría cambiar el nombre. Por ejemplo, yo, al inicio, cuando creé la lista, solo le puse depto, abreviado. Sí, claro que sí. Y si yo ahora quiero ponerle departamento, ahí ya lo modifico. Exacto, aquí lo puede modificar. Exacto. Y dice, editar nombre, nombre, y se refiere a, al rango. Acá donde dice ejercicio, ¿verdad? Es porque hace referencia al nombre de la hoja. Chécalo. Sí. 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 ¿Estamos? ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Sí. 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 Bien, aceptar. Si usted ahora se va, hacemos clic en el botón cerrar, vea que si usted verifica, mire, empacado, bodega, aquí está, aquí se puede observar. Si hace más grandecita, ahí está, amplía el tamaño de la ventana, administrador de nombres, ahí se muestra. Bien, cerrar. Si nos vamos ahora acá a la sección de la lista, mire. Ahí está, empacado y bodega. Si yo vuelvo a activar los círculos, validación, rodear con círculos, datos inválidos, mire. Ya ahora lo que era bodega y empacado ya no aparecen con círculos, porque ya está aquí, esas dos alternativas ya están dentro de la lista de validación. Bien, preguntas, señores, dudas o inquietudes. Gracias. 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 ¿Tienes preguntas, señores? Ok, vamos avanzando entonces. Vamos al estado civil. ¿Creen ustedes ahora aquí a la par y me lo muestran? Hagan, por favor, una lista de estado civil. Estado civil. Bien, casado, casada. Soltero. Soltera. Hagan la lista, por favor, y me crea la lista de validación en el estatus. Viudo, viuda, acompañado, etcétera. Bien, lo hacemos, por favor. Y luego me manda el screenshot de la lista de validación. Ahí en el chat. Bien. Gracias. 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 Bien, ya mandaron algunos, pero quiero verlo en la lista. En la lista. Ok. Ahí está Juan. Juan. Gracias. Bien. 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 Está abandonada, pusieron ahí, abandonada, abandonado. Ok. Bien, ya algunos ya mandaron. Bueno, solamente dos personas me han mandado. Bien. Gracias. Gracias. Espero que lo hayan hecho. Ahí lo voy a revisar cuando suban este archivo. Bien, vamos a avanzar entonces en la otra temática porque así ya el tiempo va avanzando un poco más. Guárdanlo, por favor, con el nombre de validación-bajo, su nombre. Vamos a borrar estas dos filas. Mire la fila 12 y la fila 13. Clic derecho, eliminar. Clic derecho, eliminar filas. Bien, guarden el ejercicio con el nombre de validación-bajo y su nombre. Bien, lo mantienen por ahí y me van a seleccionar. Ahora les voy a colocar ahí otro archivo que me faltó. Siempre respecto a la validación de datos. Ahorita se los comparto. Ya les confirmo. Gracias. 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 Ahorita se los comparten. Gracias. Bien, el archivo que va a utilizar se llama validación de datos-02. Pero permítanme, por favor, porque se está cargando. Ok, ya está. Solamente refresque la pantalla. Refresque, por favor, el aula virtual. El archivo a utilizar es este. Mire. Va, muy bien. Va a hacer entonces este ejercicio. Digita un número positivo. Por favor, configure en esta sección la validación de un número positivo. Usted define el mensaje de entrada y el mensaje de error. ¿Cuáles son los números positivos? Tome en cuenta que los números positivos, ¿verdad? En base a la recta numérica, son los números mayores a cero. Número mayor que cero, ¿verdad? Mayor que cero. Usted determina el mensaje de entrada y el mensaje de error. Luego, en el siguiente, la burbuja no la voy a poner. La va a determinar un número en un año, ¿verdad? Entre, aquí sería, ¿verdad? Número entero. Entre, dos mil y veinte, veintiuno. Vaya validando, por favor. Va a seleccionar desde F5 hasta H5 para determinar los números positivos. Número entero entre, dos mil y veinte, veintiuno. Uy. Bien. Para la validación de datos de la semana, ¿verdad? Va a crear los días de la semana. Cree los días de la semana en una nueva hoja de cálculo. Coloca los días hábiles de lunes a viernes. Bien. Voy a dar un pequeño espacio de cinco minutos, seis minutos, para que haga esto. El archivo se llama validación dos. Guadalupe Refresque, la pantalla del aula virtual en el material didáctico. Save, regrets. ¡Gracias! Gracias. 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 Lo tienen señores. Lo confirman por favor. Gracias. 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 Reanudamos, señores. Lo tenemos. Norma lo logró hacer Juan Guadalupe El último me falta El día de la semana Creo que lo había interpretado mal Pero no estoy Si quieren pueden escribir Los días de la semana en una nueva hoja Y habilitan una nueva hoja de cálculo Le llama días Y de lunes a viernes Aquí lo vamos a mostrar Aquí está en una nueva hoja de cálculo Días Solamente escribe lunes Y recuerde puede auto rellenar Se ubica en la esquina inferior derecha Hasta viernes Días hábiles ¡Gracias! 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 Ok, gracias Juan A ver si estoy checando el suyo Sí Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! 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 Bien, gracias Guadalupe, también ya ha recibido. Bien, vamos a un poquito más, ¿verdad? Con este archivo voy a omitir la parte del apellido y del nombre, porque aquí, ¿verdad? Pudiésemos nuevamente asignar una validación de nombres con la función es texto, ¿sí? Siempre en lo que datos, validación y aquí, pues, asignar en personalizada es texto, ¿verdad? Como lo hicimos en el anterior, es texto, ¿a partir de quién? A partir de A8, así queda, para que solamente permita valores o información, pues, tipo carácter. Ok, aceptar. Bien, ahora, ¿verdad? Sí me interesa, ¿verdad? Poder definir este tipo de validación personalizada. En este caso, ¿verdad? Yo tengo acá los sueldos, digamos, suponiendo que aquí tenemos los nombres de los empleados, ¿verdad? Apellido, Campos, Camila. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Peídos. Quiero ver. Vamos a ver, datos, validación. Ajá, es texto a partir de la celda. Vamos a poner con mayúscula. Es texto a partir de A8. Cierro paréntesis, aceptar. De apellidos. Campos. No me lo deja pasar. Vamos a ver, datos, validación. Sí, es texto. A partir de A8, lo voy a borrar. Vamos a ver de nuevo. Personalizada. Es texto de A8. Dato número. Vamos a ver. Vamos a ver, aquí. Paso. Vamos a ver aquí. Ana. Sí, aquí sí, porque solamente son valores numéricos. Vamos a ver. Vamos a ver, porque no me quiere permitir. Perdón, creo que le está haciendo falta el igual antes del texto. Sí, es cierto, tienes razón. Gracias, Juan. Ahí está, igual, es texto. Gracias, muy amable. Ahí se me había pasado. Bien, ahora sí, campos. Ahí está la camila. Improducí. Bien. Me interesa que hagamos este tipo de validación, ¿verdad? Porque es un poco diferente a las que hemos venido trabajando. Y, este, con ello, ¿verdad? Me han asignado un pequeño, una pequeña cantidad de dinero para que nosotros la repartamos entre los empleados que vamos a colocar acá. Usted, tal vez, como administrador, ¿verdad? Es quien va a determinar cuánto le va a dar a Camila, cuánto le va a dar a Pedro, cuánto le va a dar a Luis, etcétera. ¿Sí? Entonces, pero tenemos un límite, que son 3,200. Ahora bien, es lo que yo debo de repartir en este rango de saldas, en el rango de los saldos. Usted le puede poner a Camila 1,000 dólares. Usted le puede poner a Luis 200. Usted le puede poner a Mario 10 dólares, ¿verdad? Como bono, como sueldo, como pago extra, qué sé yo. Pero, la totalización de ellos no debe de ser mayor de la cantidad estipulada. Entonces, yo voy a restringir, no el tipo de dato que va a colocar, no un intervalo de los valores que va a introducir. Sino que voy a restringir, la sumatoria. ¿Me voy a entender? Eso es lo que voy a restringir. Entonces, acá, primero que nada, ¿verdad? Para ir controlando la totalización, voy a crear, voy a hacer uso de la función suma, ¿verdad? Esa pues ya es conocida por ustedes. Autosuma. De este rango. Mire, pero ahí tal vez le da error o le va a dar cero. Sí, ¿verdad? Porque no hemos colocado ningún dato. No hemos colocado ningún valor. Entonces, ahora voy a validar el rango. Todo ese rango es el que voy a validar para indicarle que la sumatoria debe de ser menor o igual a los 3,200. Entonces, pero mire, Denise, ese tipo de regla, ese tipo de criterio, ese tipo de validación no está. Exacto, no está. Entonces, debo de personalizarle. Entonces, datos, validación y en personalizada voy a determinar la fórmula. Igual, suma desde C8 a C16. Desde C8 hasta C16. Bien. A eso le voy a aplicar una referencia absoluta. Cierro paréntesis, debe de ser menor o igual a G8, que también voy a asignarle valor absoluto. Checa, revise, por favor. ¿Lo podía repetir, por favor? ¿Cómo no? Gracias. Bueno, la validación de datos que voy a establecer aquí en este rango no es limitando a un intervalo de salario. No es de que voy a decir, miren, en este rango solamente vamos a colocar los sueldos menores, perdón, mayor o igual a 150 y menor que 3,200. No. Usted va a determinar a quién le va, a qué sueldo o qué bono o qué bonificación le va a asignar a cada uno de ellos, tomando como base que es la cantidad que me han estipulado para el departamento, por ejemplo. Entonces, esos 3,200 yo los tengo que repartir en Camila, en Luis, en Mario, en Felipe, en Juan, en Pedro, etcétera. Debo de repartir esa cantidad. Pero la totalización, miren, la totalización de este rango debe de ser menor o igual a 3,200. No me debo de pasar de 3,200. Porque entonces ahí ya caigo en números rojos, ¿de dónde saco pistas para pagarle? ¿Sí? Entonces le estoy indicando, miren, la suma de este rango, la suma de este rango debe de ser menor o igual a 3,200. Debe de ser menor o igual a 3,200. Ok, gracias. Vale. Ahora en el mensaje de error usted determina. En el mensaje de error usted determina. Por ejemplo, no le voy a poner mensaje de entrada. Mensaje de error, error. Por sueldo fuera de presupuesto. Sueldo fuera de presupuesto. ¿Estamos? Sueldo fuera de presupuesto. Aceptar. Bien, voy a colocar aquí otras personas. Felipe, Pedro, Luis, María, Rosa, Camila. Ok. Entonces, ¿tengo que repartir esos 6,200 pesos? Ahí. Bien. Entonces, ahora determinamos. Mire. 100. Me lo acepta. 800. A Mario, 1,500. A Felipe, 300. A Pedro, 500. A Luis, 600. Oh, oh. Mire. Se pasó. Entonces, tiene que ver cómo distribuye. Esa bonificación, ese sueldo extra que le vamos a dar, ¿verdad? Acá a los empleados para que se vayan al Playland Park hoy en agosto. ¿Sí? Entonces, tenemos que repartir esa bonificación. Porque ya no hay más. ¿Sí? Esto también puede servir mucho cuando nosotros estamos trabajando con presupuesto. Sí, cuando hay proyectos donde nos dicen, mire, tiene 10,000 dólares para ejecutar este proyecto, para la compra de materiales. Yo no sé cómo va a ser, pero esos 10,000 dólares ustedes deben, le deben de alcanzar para mano de obra, para material, para alquiler de oficina, para papelería, etc. Entonces, si nosotros desarrollamos un presupuesto acorde a cotizaciones, vamos realizando los cálculos, y al momento, pues, de ir totalizando, se considera que el valor que llevamos es alto, es mucho mayor al que nos han estipulado en base al valor límite. Entonces, ahí ya caemos en números rojos. Reintentar. Entonces, mejor, mire, cancelar. Tengo que ver con Mario. No, ni modo, no le voy a poder dar 1,500. Le voy a dar 500. ¿Sí? A este por acá le voy a dar 300. A este por acá le voy a dar 150. ¿Sí? A Rosa le vamos a dar 900, porque nos cae bien. No, mira. Tiene que bajarle. ¿Sí? Porque no le alcanza. Esa es la cantidad que hay en su abonado. Ese es el límite. Muy bien. Preguntas, señores. Dudas o inquietudes. Este es otro tipo de validación que me interesaba poder proporcionárselo, ¿verdad? Porque es bastante bonito y muy aplicado a los presupuestos, ¿verdad? O también nos puede servir para un presupuesto familiar. Bueno, tenemos el ingreso entre mamá y papá, ¿verdad? Dicha cantidad. ¿Sí? Entonces, bueno, hacemos la lista de todos los gastos. Luz, agua, teléfono, internet, carro, gasolina, qué sé yo. El colegio, la comida y, pues, ahí vamos viendo, ¿verdad? Nos pasamos. Estamos en números rojos. ¿Por qué? Porque el límite, nuestro ingreso neto es esta cantidad. ¿Estamos? Entonces, es una manera, ¿verdad? También de poder validar en cuanto a la organización, ¿verdad? De tablas en cuanto al ingreso de ciertos valores numéricos aplicando, pues, validación de datos. No solamente, pues, para poder limitar un intervalo mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que. Sí, no solamente, pues, para definir fechas, no solamente para establecer un tipo de dato numérico, decimal, alfabético, etcétera. Muy bien, dudas o inquietudes. Y, por último, ¿verdad? Voy con este otro. Tenemos acá la validación siempre personalizada, lo que es la parte de los valores que nosotros querramos introducir, ¿verdad? Si voy a hacer un registro de personal y quiero asignar una codificación. Si voy a realizar un inventario y, pues, deseo asignar un código a cada uno de los productos, a cada uno de los muebles de un determinado departamento. Entonces, al codificar, ¿sí? Sabemos que los códigos son valores únicos, similar a nuestro DUI, ¿verdad? Que mi DUI es muy diferente al de norma. El DUI de norma es diferente al de Juan, etcétera. Son valores únicos, son datos únicos. Entonces, de la misma manera, ¿verdad? Yo puedo acá establecer que los códigos sean únicos. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento, señores. ¿Dudas o inquietudes? Voy a hacer un pequeño espacio por si hay alguna pregunta ahorita. Preguntas. Preguntas. Pregúntas. Preguntas. 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 Vamos bien. Ok, bien. Entonces, si no hay preguntas, termino con esto, ¿verdad? Lo que es la asignación de validación, ¿verdad? Bien. Vamos a hacer uso, entonces, para este ejercicio, para poder restringir. Regresamos, entonces, al ejercicio. Aquí está. Bien. Seleccionamos, entonces, el rango de los códigos, datos, validación. Bien. Datos, validación, solamente para los códigos. Ahí está. Bien. Permitir, siempre personalizada, igual, contar, punto sí, igual, contar, punto sí. Voy a seleccionar el rango. Cierro paréntesis. Datos, validación. Uy, se me cerró. Personalizada, igual, contar, punto sí, el rango. Voy a aplicarle este valor absoluto. F4, F4, punto y coma, a partir de la celda C8, igual a 1, igual a 1. De esta manera, entonces, va a restringir, ¿verdad?, que no se pueda repetir. Bien. Solamente voy a colocar mensaje de error. Detener. Error. Código, eh, código existente. Código ya existe. Coma. Ingrese 1, 9. Código ya existe. Ingrese 1, 9. Puede poner la fórmula, por favor, porque no me sale. Ahí está. Cheque. Igual, contar, punto sí, abrimos paréntesis, seleccionamos todo el rango, y a partir de ahí, punto y coma, C8, igual 1. Bien. Hacemos aceptar en el mensaje, pues ahí usted determina. Vamos a dejar un mensaje de detener. Aceptar. Aceptar. Muy bien. Vamos a colocar el código en 10, 20, 10, 22, 10, 23, 10, 20. Bien. Código ya existe. Ingrese 1, 9. ¿Sí? Este es como que si yo colocase, da un número de DUI, vuelvo a colocar el mismo, pues ya existe. Ya no lo puedo volver a repetir. ¿Sí? Reintentar. 10, 24, 10, 23. Código ya existe. Intente de nuevo. Muy bien. Preguntas. Ok. Otra vez la vamos a volver a colocar. No se preocupe. Aquí está la configuración. Bien. Bien. Luego en el nombre de los artículos, pues podríamos aplicar la personalizada. Igual es texto. Y para los precios, pues pudiésemos nosotros determinar una configuración de decimal. Esa podría ser. De decimal. Aquí está la configuración. Cheque. Bien. ¿Me confirma cuando lo tenga? Ya lo hice. Bien. 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 Muy bien. Aceptan. Ok, guardamos señoras el ejercicio, guárdelo por favor con el nombre de validación de datos, guión bajo, validación de datos personalizada, perdón, validación de datos personalizada, porque es lo que más ha habido de relevancia pues en este ejercicio. Bueno, guárdelo por favor y pues continuamos con lo que son las láminas, ¿verdad? Avanzando un poquitito y pues me voy a enfocar en lo que es la parte de filtros, voy a dejar de compartir. Vamos a revisar lo que es la temática relacionada a filtros de datos, ¿sí? Los filtros, vamos a hablar un poquitito acerca de los filtros, es otro tema bastante bonito, no es tan complicado, ¿verdad? Simplemente al explorar cada uno de los autofiltros podemos también, ¿verdad? Determinar filtros avanzados, ¿verdad? Entonces acá me voy a detener en lo que es la parte de los filtros y dice lo siguiente. Los filtros de datos, ¿verdad? Es la visualización, la selección de elementos o filas de una tabla de datos, los cuales cumplen con uno o varios criterios determinados, ¿sí? Es decir, que para poder filtrar información yo necesito establecer un criterio. Los filtros me va a permitir a mí nada más visualizar cierta información de la base de datos. En caso de que no desea ver, yo no quiera ver, ¿verdad? Todos los datos, toda la información en sí. Solamente pues me va a permitir visualizar ciertos datos, no todos. Y eso pues yo lo puedo establecer a través de criterios. Estos criterios, como dice la definición, ya están determinados. Excel pues nos proporciona diversidad de criterios para poder filtrar tanto filtro de números como filtros de texto. Es decir, que no solamente los números pueden participar dentro de un filtro, sino que también los textos. Ahora, existen dos tipos de filtros. Los filtros denominados autofiltros y los filtros avanzados. En los autofiltros es donde usted va a poder aplicar diversos criterios. Por ejemplo, los 10 superiores. Los datos que engloban a los 10 superiores. Puedo aplicar un filtro solamente para mostrar la información del departamento de ventas y el departamento de producción. Puedo visualizar nada más. Quiero ver las ventas de Luis, Camila y María. Bien. ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo voy a aplicar los criterios que Excel me ofrece para poder visualizar sin nada más esos datos. Ahora bien, si solamente voy seleccionando esos criterios, exactamente va a ser la información que se va a visualizar en la base de datos. ¿Y qué va a pasar con los otros datos? No es que se van a borrar. Simplemente quedan de manera oculta de forma temporal. No se borran, no se eliminan, quedan ocultos. ¿Puedo volver a activarlos en un momento dado? Sí. En caso de que usted borre los filtros, la información vuelve a cargar en la base de datos. Ahora, en el caso de los filtros avanzados, aquí, verdad, vamos a hablar con otros términos. ¿Por qué? Porque los filtros avanzados es donde usted, como usuario, va a determinar los criterios. Ya no va a haber una opción donde yo vaya a elegir un filtro de texto con la información que termine con la letra O. No, no, sino que soy yo como usuaria, soy yo como administradora de mi base de datos, quien va a determinar esos tipos de filtros. Y voy a utilizar, pues, cierta lógica para poder definirlos. Ahora, en el caso de los filtros avanzados, yo tengo la oportunidad de establecer el espacio o el área de la hoja de cálculo en la cual voy a colocar la información que voy a extraer mediante el filtro avanzado. En el caso de los autofiltros, los resultados quedan plasmados en la misma base de datos. En el caso del filtro avanzado, yo tengo la opción porque él me pregunta, mire, ¿dónde quiere presentar los resultados de su filtro avanzado? ¿En qué espacio? ¿En qué área de la hoja de cálculo? ¿O en una hoja nueva? Entonces, ahí es donde usted lo determina. Bien, en el caso de los autofiltros, ¿verdad? Dice que se filtra la información directamente en la tabla o en la base de datos. Adicionando, mire, listas desplegables. Esto es lo que él muestra, ciertas listas desplegables. Aquí, en esta pequeña base de datos que ya está filtrada, el campo que está filtrado es la sucursal. Si usted observa, ¿verdad? Son las etiquetas, es la etiqueta, perdón, que tiene esa flechita donde es diferente a las demás. Cuando yo activo los filtros, se adicionan, ¿verdad? Estas listas desplegables, pero cuando ya aplica usted el filtro o el criterio, cambia a esta forma. Mire. Cambia a esta forma. Cambia a esta forma. Entonces, aquí en este caso, pues yo estoy visualizando nada más la información de la sucursal Gardeners. ¿Sí? ¿De quién? Ah, bueno, estoy visualizando exacto a Marcos y a Andrés. ¿Sí? Es la, la, el filtro que se ha aplicado. Ahora, mire, yo quisiera mostrar, pues, quiero eliminar dicho filtro. Entonces, acá tendría que buscar la opción, pues, para borrar el filtro. Vámonos a los ejercicios. No sé si hay alguna pregunta de la parte conceptual. ¿Dudas o inquietudes? Bien, voy a dejar de compartir. Quiero que me abran, por favor, el archivo. Autofiltros. Quiero que me carguen, por favor, el archivo. Autofiltros. Ya les confirmo si es ese, porque... No, no, no es ese. Ese me lo van a trabajar después. Pero sí, si ya lo tienen ahí listo, pues mucho que mejor. Permítanme un segundito. Ahorita lo cargo. Creo que se me faltó colocárselos. Validación, permítanme. Ahorita se los anexo. Gracias. Y meло que졌 Boa. Buen día. Gracias. Ok, cheque por favor, refresque el aula virtual y seleccione el archivo ejemplo autofiltros. Sí, ese, ejemplo autofiltros. Es una base de datos inmensa que les he compartido y pues con ese vamos a hacer la pequeña práctica de los autofiltros. Acá lo tenemos. Cheque por favor. Me confirma pulgares arriba cuando ya lo tenga. Muy bien, gracias. Ya para los que confirmaron que tienen el documento activo, se llama ejemplo de autofiltros. El otro que está sí lo vamos a utilizar porque esa va a ser la práctica que va a hacer a continuación de esto. Bien, en el caso de los autofiltros, usted observa, esta es una inmensa base de datos que controla los tipos de crédito, referencias, otorgamientos, fechas, saldo, saldo a capital. Es una base de datos bancaria, esa es la idea que nos da. Si usted se desplaza hacia abajo, tiene mucha, mucha información, las fechas definidas, etcétera. Los números de clientes, los números de clientes, el tipo de crédito, industria manufacturera, comercio, servicios, etcétera. Muy bien. No es necesaria para crear el filtro, para crear el filtro no es necesaria seleccionar toda la base de datos. No es necesaria. Simplemente me ubico sobre ella y en el menú datos, datos, ¿verdad? Tenemos por acá la opción de filtro. Si usted observa, ¿verdad? Acá en el conjunto de íconos de ordenar y filtrar, va a poder observar filtros y también los avanzados. O si no, también en el menú inicio, acá al lado derecho, ordenar y filtrar, también tiene activo el botoncito de filtro, que es como un embudo. Bien. En cualquiera de los dos usted se puede ir. Bien. Si usted puede observar en este momento las etiquetas o rótulos de datos, ¿verdad? Se tienen activado cada una de las listas desplegables, ¿sí? El filtro no ha sido aplicado. En ningún momento ha sido aplicado el filtro. Simplemente hemos activado las etiquetas o rótulos de datos. Bien. ¿Qué es lo que voy a filtrar? Muy bien. Voy a acercar un poquito más. Me voy acá al zoom. Bien. Bien. Vamos a filtrar entonces tipo de crédito. Hacemos un clic en la lista desplegable de tipo de crédito y aquí, pues, están activos todos. Deseleccione todos y solamente me va a activar consumo. Consumo. Es el primer filtro que voy a aplicar. Aceptar. Muy bien. Entonces, si usted observa, mire. Si usted observa, ya la información tiende a resumir un poco, pero siempre, ¿verdad? Me está mostrando toda la información de quién referente al tipo de crédito de consumo. Ya. Ahí está. Ahora, solamente estoy visualizando tipo, perdón, tipo de crédito consumo. Ahora bien, de consumo, ¿verdad? Perdón, en tipo de crédito, yo he aplicado el filtro. Ahora necesito visualizar el saldo a capital, los 10 superiores. Entonces, nos vamos, ¿verdad? A la flechita desplegable, filtro de número, y voy a seleccionar los 10 mejores. Es decir, el saldo a capital más alto que existe en este registro de datos, ¿verdad? A través del tipo de crédito. Superior. ¿Cuántos quiero? ¿Cuántos elementos deseo? 10. En caso que usted quiera modificar a uno diferente, pues lo asigna. ¿Aceptar? No aplica. ¿Sí? Eso es válido, que en algún momento algún tipo de filtro no le aplique. Sí, es válido. Es probable que ninguno de esos saldos a capitales estén entre los 10 superiores. Vamos a hacer lo siguiente, mire. Váyase a tipo de crédito, seleccionelos todos, aceptar. Ahí sí, mire. Ahí sí. Es decir, que de consumo no había ningún tipo de saldo que compita entre los 10 superiores. Entre saldos a capitales más altos de todos los tipos de crédito. La información no se oculta, señores. La información, pues, se mantiene. Ahora, de este tipo de resultados que usted está teniendo en esta base de datos, usted puede, pues, copiar y pegarla a otra hoja de cálculo. El filtro puede duplicar la hoja con los datos presentados, ¿sí? Llevarlo a otra área, ya sea de la misma hoja de cálculo o de una hoja nueva. La información, repito, no se elimina, sino que queda ocultada de manera temporal. En caso que usted quiera eliminar el filtro, pues, simplemente lo borra. En la sección de filtro, del campo al cual ha aplicado el filtro, mire, y borrar. Borrar filtro de, en este caso, saldo a capital. Borrar filtro de tipo de crédito. Muy bien. ¿Dudas o inquietudes, señores? ¿Preguntas al respecto? ¿Tú tú ven, tú tú ven? Ok, gracias Norma, muy amable. Vamos a hacer otro ejemplo para darles un espacio y se queden trabajando con el siguiente ejercicio. Voy a eliminar el tipo de saldo. No voy a borrar la información, sino que el filtro. Borrar tipo de saldo y en el tipo de crédito. Bueno, este sí ya está, ya está borrado. Bien, voy entonces a, ok, indíqueme, Luis, en qué sección se quedó. ¿Lo puedo volver a repetir? Va, primero indiqué un tipo de crédito que era el de consumo. Sí, acá, filtré. En filtro, deseleccioné y solamente dejé consumo. Vale, ahora, de esta visualización de datos, pensé, quiero ver los saldos a capitales, los 10 superiores, porque ese criterio existe. Hablábamos de los criterios de los filtros que Excel nos ofrece. Si usted se fija, en filtro de número yo tengo, es igual a, no es igual, mayor que, menor que, diferente de los 10 mejores, etc. ¿Ya? Bien, entonces acá yo indico, filtro de número, los 10 mejores. Perdón, los 10 superiores, que están entre los 10 mejores, perdón, los 10 mejores, y aquí nosotros determinamos, los superiores o los inferiores. Es decir, los más altos, los, el saldo a capital más alto. Voy a dejar superior, aceptar, mire, me da cero. No hay ninguno que esté en el criterio del tipo de crédito consumo. No hay. O sea, no, no aplica para el tipo de crédito consumo. Si yo me voy al tipo de crédito, seleccionar todo, si aplica para comercio, construcción, industria manufacturera y servicio. El saldo a capital superior a los 10 mejores no aplicaba para consumo, sino que para los tipos de crédito comercio, construcción, industria y servicio. ¿Estamos ahora? Bien, aquí he hecho un ejemplo, hay muchos más, pero donde vamos a revisar, verdad, va a ser en la guía que les, que tienen ahí en el aula virtual, que es la que ustedes van a trabajar. Entonces, si usted puede observar acá en los tipos de filtros, como mencioné hace un momento, existe filtro de número y filtro de texto. En el caso de los filtros de texto, si yo quisiera acá indicar, mire, que termina con O, el tipo de crédito que termina con la letra O, aceptar, A, solo comercio. Ahora, no solamente puede aplicar un filtro para una columna, sino que puede aplicar un filtro para dos, para tres tipos de datos, dependiendo de cómo usted vaya resumiendo más la información. Observe que tenemos como resultado, después de tener todos los registros en nuestra base de datos, ahora solamente tenemos uno. Muy bien, dudas o inquietudes, voy a compartir con cuál archivo se va a quedar trabajando. Le voy a dar más o menos un espacio de 10 a 15 minutos para que trabaje con el archivo APDF que se llama Autofiltros. Autofiltros. Seleccionenlo, por favor, y es este con el que usted se va a ir guiando para desarrollar los ejercicios de cada una de las hojas de cálculo del archivo. Ese es el que va a abrir, mire, ese ahí lo tiene, se llama Autofiltros. Y en el aula virtual usted va a descargar el archivo Autofiltros-Aplicación. Autofiltros-Aplicación. Va a utilizar los dos archivos, el PDF y el de Excel. Bueno, cada hoja de cálculo, perdón, cada ítem de cada ejercicio está relacionado a cada hoja de cálculo. El ejercicio, el ítem número uno está relacionado a la hoja, al ejercicio uno. El ítem dos a la hoja ejercicio dos. Ítem tres a la hoja de ejercicio tres. Eso es para que ahí vayan dejando los resultados y ahí vayan quedando los filtros. ¿Me doy a entender? ¿Me explico? Sí. Ok, bien. Quedamos trabajando entonces. Gracias. 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 Va muy bien. Me confirman. Si ya lo tienen. Todavía no falta. Ok. Norma, gracias por avisar. No. 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 Hola, hola. ¿Cómo vamos? Hola, yo ya terminé. No sé si hay que subirlos porque fíjense que me voy a retirar en ese momento. Ok, sí, súbalo y pues el examen ya está disponible. En este momento pues lo voy a activar. ¿Hasta cuándo tenemos para el examen? El examen hasta las ocho de la noche. Ah, va, de acuerdo, gracias. ¿Era la evaluación de la sesión? De acuerdo. Ahorita la voy a mostrar. Ahí está la evaluación práctica. Y la evaluación de la sesión, que sería el formulario, Norma. Ah, sí, ahorita lo hago. Gracias. Vaya, muy bien. En el caso del examen práctico, señores, voy a solicitar sus cámaras habilitadas, ¿verdad? Esa es una normativa que tenemos en todos los cursos virtuales, ¿verdad? De habilitar cámaras cuando estamos desarrollando las pruebas objetivas. Bien, el examen pues ya está disponible. Pueden comenzar a trabajarlo, por favor. Tenemos una hora para elaborarlo, ¿verdad? En lo que compete al tiempo de la capacitación. También voy a activar el espacio de las guías y la entrega de los archivos de clase. No, hombre, eso no sea, tengo que ver si me inviten. No, eso sí es, eso sí es. Gracias. 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 Muy bien, habilitamos cámaras, por favor, para el desarrollo del examen práctico, señores. Voy a colocarles el espacio de la entrega también. Gracias. 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 Bien, no sé si hay alguna pregunta respecto al examen. Bien, ahí está ya el espacio, ¿verdad?, que dice entrega de examen práctico. Gracias. 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 el que acabamos de hacer. No, no, no. Esa es la guía de filtros. Sí, el examen práctico. Ahí dice examen práctico. Si gusta, refresque la pantalla, por favor. ¿Me confirma si ya lo vio? Solo me sale entrega de examen práctico y salen los datos. Ok. Arribita, más arribita donde dice, sí, dice entrega de examen práctico, pero ahí dice evaluación práctica 1. Ah, ok. Gracias. Muy bien. Gracias. 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 Hola. Fíjese que el internet se me quedó pegado en el momento que usted estaba indicando cuál de los ejercicios era el del evaluado. ¿Qué? Ah. Sí. Usted actualiza la plataforma ahí dice evaluación práctica uno. 0. Ok. Ese es el que vamos a subir ahorita. ¿Verdad? Sí. Ahí está el archivo y luego abajo dice entrega de examen práctico. Ahí es donde lo va a entregar. De acuerdo. Muchas gracias. Y pues también deben de hacer la evaluación de la sesión, que es el formulario, que es el que siempre realiza. No sé si hay alguna pregunta respecto al examen, a los ejercicios. Es simplemente un aplicativo de las referencias absolutas, relativas y funciones lógicas. Gracias. 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 它的 consulta licenciada en la hoja uno, donde indica un cuadro que está bajo en la parte de estudiante, dice 6, 7 y 8. Ajá. Este, esos también se los agregamos. No, hasta las cinco. Ah, OK. Y abajo es, digamos, el resultado, ¿verdad? Exacto para que ustedes comparen, eso más que todo. Aquipis dice que estaba viendo que al menos de la uno está igual, dos también, el tres este también en la cuatro es la del cinco me parece ajá, creo que ahí fue que me confundí con el archivo creo que la cinco, ajá, pero no hay ningún problema que sea la cinco y la cinco que sea la seis ajá, exacto, ah, de acuerdo de acuerdo, muchas gracias al terminar esas dos hojas es que lo subimos ok, gracias de la, en el ejercicio dos, de la hoja dos, donde dice función sí, es en el número dos que vamos a realizar, donde dice que de lo contrario que muestra el estado civil, tiene que especificar, digamos por ejemplo, como dice soltero o soltero y que muestre el mensaje candidato ajá, va, entonces ahí nos dice bien claro, ahora por cada registro evaluar si el estado es soltera o soltero ahí le estoy dando la pista de cuál función va a utilizar soltera o soltero ahora, para que muestre de forma personalizada el mensaje candidato, recuerde que debe de anteponer la función sí exacto, entonces como dice, de lo contrario que muestra el estado civil ahí pues puede colocar directamente la celda donde está el estado civil en qué celda está el estado civil en la G4 exacto, entonces solamente especifica G4 como valor falso gracias bueno, bueno gracias 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 a ver Juan cuál es el inconveniente hola hola Juan cuál es el inconveniente dice ejercicio 3 de la hoja 2 veamos dice por cada registro evaluar si los gastos están entre entre 200 y 500 inclusive es decir que va a tomar estos valores verdad va a demostrar el mensaje nivel 1 entre 200 y 500 es decir mayor que 200 y menor que 500 no se me indica cuál es el inconveniente no se me indica cuál es el inconveniente vamos a evaluar vamos a evaluar si es mayor ahora bien en este item dice inclusive vamos a tomarlos en cuenta vamos a tomar en cuenta el valor de este los gastos mayor o igual que 200 y menor o igual que 500 vea de que y usted va a tomar igual sí luego la función y para verificar el gasto mayor o igual a 200 y el gasto menor o igual a 500 o sea F4 mayor que 200 punto y coma F4 menor o igual que 500 vale ahí ya tiene las dos pruebas lógicas si eso se cumple punto y coma devuelve nivel 1 luego punto y coma sí nuevamente vuelve a evaluar con la función y que el valor de los gastos sea mayor que 500 ahí sí para que tomen cuenta o que se incluya los gastos de 500 uno por eso le va a indicar nada más los gastos mayor que 500 y los gastos menor o igual que mil no sé si más o menos me está captando la idea Juan sí exacto se los voy a mandar así para todo para que más o menos tomen igual sí abro paréntesis y verifiquen ahí se los comparto verifiquenla por favor no Gracias. 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 Muy bien. Algo otra pregunta. Gracias. Sí, exacto, ¿verdad? Dios bajo y su nombre, exacto. Dios bajo y su nombre. 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 Gracias. 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 Muy bien, señores. ¿Alguna pregunta? ¿Me comentan cómo vamos? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.